El miembro de BTS, V, también conocido como Kim Tae-jung, dejó a sus fanáticos felices y emocionados al compartir nuevas fotos y videos en su cuenta de Instagram. El músico también disfrutó con Jimin y Jungkook en un clip. ARMY especuló que el grupo podría estar ensayando para su próximo concierto gratuito en Busan. Leer también barra vertical V de BTS rompe los estereotipos de género mientras usa lápiz labial rojo audaz en nuevas fotos buzosos historias de Instagram el viernes para compartir algunas selfies en el espejo que lo mostraban con una camiseta sin mangas y una gorra, sentado en una habitación grande y bien iluminada con un aro de baloncesto en una esquina. También compartió un video en el que también se le unieron Jimin y Jungkook. Los tres estaban vestidos de negro, y juntos mientras se miraban en el espejo para el video selfie. BTS ARMY pronto hizo circular el video en las plataformas de redes sociales, y habló sobre lo que el trío podría estar haciendo juntos. Muchos sospecharon que estaban practicando para su próximo concierto. BTS está listo para celebrar su concierto gratuito en Busan en el Busan Asia Main Stadium el 15 de octubre como parte de World Expo 2030.1 escribió, «Cuando vi este clip, grité, ensayando para el concierto de Busan. Army, prepárense para desmayarse. Este es el día de práctica». Otro comentó, «¿Por qué Minkook es el trío más candente de la historia?». La línea magna en negro, mis bebés. Kim Tae-yung es tan aficionado Ong. RM, Jin, Suga, Che-Hope, Jimin, V y Jungkook son embajadores oficiales de la candidatura de Corea del Sur para la Expo Mundial 2030. Además de Corea del Sur, Rusia, Italia, Ucrania y Arabia Saudita también han presentado ofertas para realizar el evento. BTS ha estado participando constantemente en actividades promocionales para la oferta de su país para la exposición. Mientras tanto, V recientemente apareció en los titulares debido a los rumores sobre él saliendo con Jennie de Blackpink. La agencia del grupo de K-pop, Bigit Music, presentó denuncias penales por los informes que calificaron de falsos. El miembro mayor del grupo, Jin, también compartió un fuerte mensaje en Weverse en defensa de V según el usuario de Twitter. Jin dijo, ¿qué hicieron los que odian para que los entregaran a la oficina del fiscal? Ellos mismos lo pidieron.